Amantes de Puebla, encontré un lugar donde solo tienen una hamburguesa y te recibe el mejor host de Cholula. Acompáñenme. Se llama Grillmates y el lugar es súper coqueto. Es completamente pet friendly y si entras vas a encontrar todo este comedor y lo que me encanta, un jardín. Miren nada más, qué chula. Aquí todo lo que pruebes es una garantía de sabor. Entre los platillos que te recomiendo están el plato de quesos para comenzar que tiene queso provolone, gouda, cheddar además de algunas carnes frías como salami, jamón serrano y mucho más. Unos tacos mates que son tacos dorados de costilla ahumada con ensalada y guacamole. De plato fuerte pide una picaña en la parrilla con verduras un chamorro ahumado en encino por 10 horas acompañado de mac and cheese o su única hamburguesa que está hecha de dos carnes de un sabor realmente único que tienes que probar. Y para compartir te recomiendo la pizza 1.20 con peperoni, aceituna negra, carne italiana, cebolla y pimiento verde que está riquísima. O la especialidad de la casa para unas 4 o 5 personas que es el famoso for the gag con salchicha de gajo, picaña, costilla ahumada pulled pork, mac and cheese, frijoles y todo lo que necesitas para una tarde deliciosa. Acompañe estos platillos con alguno de sus jeans que tienen en promoción de 2 por 120 pesitos o una mezcalina muy refrescante. Y toda buena comida tiene que terminar con unos tremendos postres y vean estos, que cosa tan más rica este es un pastel de zanahoria y un cheesecake de manzana. Aprovechen. Amigos, pues yo quedé encantado con este lugar está en Cholula y tienen que venir a probar todo, todo su menú con precios súper accesibles y el sabor que es único. Yo soy Adolfo Laza y desde Grillmates dándoles las mejores recomendaciones. Esto fue ¿Qué hacer en Puebla? Adiós.